Hay unas palabras clave que significan, ¿sabe? Churi, churi, conflice, churi, churi, conflice Por eso como respuesta la gran solución es esta Siempre responde, churi, churi, conflice Yo te lo aseguro, nunca falla caja Cuando tú respondas, churi, churi, conflice Existe ya mucha gente que te dice solamente Churi, churi, conflice, churi, conflice Y muchos en un discurso ya tienen ese recurso Tan solo dicen, churi, churi, conflice Yo te lo aseguro, nunca falla caja Cuando tú respondas, churi, churi, conflice Si platican dos señoras, por teléfono dos horas Churi, churi, conflice